Hola que tal amigos, hoy día tenemos un parrillero, un cheque acá en los pacumutos de Roja que se ha venido desde República Dominicana, querido Cangri Dímelo, dímelo familia, que lo que da en Bolivia Mira la cámara por favor hermanito, un crack estuvo en Oruro Video de un millón de reproducciones en las redes sociales Oh, ese fue el video del teleférico ¿Del teleférico? Sí En el teleférico usted ahí, un millón de reproducciones Claro, claro papi, le metimos, le metimos ¿Quién era los dos de parrillero acá? Sí papi, tú sabes que nosotros hagamos lo que sea papi Y acá tenemos por favor un crack ¿Cómo está? ¿Cómo está querido? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece acá? Se le está quemando la carne, se le está quemando la carne Den la vuelta, den la vuelta ¿Sabe o no sabe? Ay, claro, claro Mire, mire Ahí está Más o menos voy a decir usted para hacerle Más o menos Vamos a ver el experto Ven, a ver El experto que mire Le prestó, le prestó un ratito los cuchillos acá Canta, a ver, escuchémoslo Óyeme Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón ¿Qué tal? ¿Para que le vaya bien? Buena, buena Buena Para calentar la garganta Sí, está buena Ahí está Ahí está, mire Sí, sí, yo siempre tengo un cariño especial Cada país que yo voy Tengo un gran cariño Pero por Bolivia Esto es clase aparte Bolivia es el primer país que me dio la oportunidad de yo venir después de mi tierra natal y vine aquí a Bolivia y yo me siento un boliviano más de corazón Bien, querido Pacumuto Roja, ¿dónde se encuentra, querido? Porque yo lo encontré acá, creo que lo has contratado ya Claro ¿Va a trabajar acá con él usted? Voy a trabajar, mi gente, así que todo el mundo venga para acá que Dari Yankee, el doble oficial, va a estar aquí todos los días trabajando ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el tercer anillo interno, avenida Roque Aguilera, frente al hipermaxi Para que se ubique mejor estamos cerca del tránsito Hacenle una pregunta, hacerle una pregunta, a ver, ¿qué le querés preguntar? Imaginate que lo tenés ahí a Dari Yankee A ver Hacenle una pregunta ¿Cómo qué sería? ¿Qué le querés preguntar? ¿Cuál? ¿Cuál es tu mayor éxito musical? ¿Cuál es tu mayor éxito musical? ¿Usted sabe cuál es la canción éxito de Dari Yankee? Sabe que siempre yo lo digo en todos lados, tengo muchos éxitos, pero Depacito fue el que marcó y que se yo el punto para que nos dieran la oportunidad en el mundo entero Ya reconocer que el reggaetón era mundial, ¿me entiendes? Depacito Ya, ¿sabe la canción gasolina? Pero la gasolina fue la que se fue viral A ver Sin haber redes sociales A ver, un poquito Oye, súbele mambo para que mi gata aprenda los motores Súbele mambo para que mi gata aprenda los motores Súbele mambo para que mi gata aprenda los motores Que se prepare, que lo que viene para que le den duro Más yo sé que tú no te me vas a quitar duro lo que me gusta Usted deja llevar Ahí está Igualingo, ¿no? Igualingo, buenísimo Y con su paseñita, mire, con su paseñita Con su paseñita La paseñita, papi, fue buena cerveza Nunca la había probado Pero me encantó, ¿sabes? Viena, buena, buena y muy rica Estuvo por Oruro Y dice que varias chicas estuvo conquistando allá ¿Conquistaste hartas allá? Conquistamos, conquistamos altas mujeres allá Bien hermosas las mujeres allá de Oruro Linda, preciosa, las quiero mucho, viste Dar Yankees siempre ¿Y cómo fue? Dice que te dieron besitos en la boca Las chicas se subieron al escenario ¿Cómo fue? Me dieron como unos cuatro besitos en la boca En Uyuni Sí, que estaban haciendo un show Una discoteca por ahí Y me besaban las chicas Me decían, dame un besito aquí Cuando yo iba me besaban la boca Acá tenemos, muéstrame Hay cuadril, hay pollito ¿Qué más hay, hermano? Tenemos cuadril, chancho Cotilla del chancho Y chorizo Argentino ahumado Y pollo a la parrilla Y Pacumuto Yo te quiero preguntar ¿Qué querés comer, querido? De todo esto ¿Pacumuto has comido? Mirando a la cámara No, no, pero se ve bien bonito todo eso Hay que probarle todo ¿Se ve rico? Se ve rico Vengan para acá, mi gente A comerle, tú veas Que está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Hermanito, nos despedimos Cantando, ¿ya? Por favor, nos despedimos Dale, dale ¿Va a probarlo, dice? A ver, va a probarlo En la boquita ¿Le quiere en la boca? A ver En la boquita Lo va a quemar Lo va a quemar Está caliente ¿Qué tal? ¿Está caliente? Está caliente Directo, ¿no? Que en la boquita quiere Es que él escuchó Que las chicas le daban besitos En la boquita Y no se quiere quedar atrás No, no, papi Tú sabes que no somos de ese lado No, pero le quiere dar En la boquita De la carnecita No, no, gracias Gracias, papi Gracias, repito Siempre Nos vamos cantando Usted no canta, querido Pero él va a escucharlo, ¿ya? Sí Te lo traje yo Especialmente para usted Gracias por traerlo Es muy agradecido La verdad que está aquí Day Yankee Ahí está Hermanito, nos vamos cantando Gracias, gracias, mi gente Oye Despacito Si te pide un beso Ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estás dando y dándolo Sabe que tu corazón Conmigo te hace bonbon Sabe que esa beba Está buscando de mi pompón Me prueba de mi boca Para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver Cuánto amola a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empezamos lento Después salvaje Y pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Estamos ready Bolivia, Santa Cruz Espau